¡Hola! ¡Bienvenido! Yo soy Pablo Brada. Recuerda comentar y compartir el video. Inscríbase a mi Facebook, Twitter y a mi canal YouTube. ¡Buena visión! ¡Hola a todos! Quitar primero la rueda. Desmontamos la pinza, aflojando los tornillos. Extraemos las pastillas usadas, sin dañar el disco. Eliminar la suciedad y el óxido. Comparamos el nuevo con las pastillas usadas. Pintamos la pinza y empujar el pistón de nuevo con un par de alicates. Inserte las nuevas pastillas y volver a montar la pinza. Limpia y también pintamos el disco. Volver a montar la rueda y repita la operación en el otro lado. Obviamente, también pintó las pinzas delanteras. Bueno amigos, es todo por este video. Gracias por ver y suscríbase a mi canal para no perder el siguiente video. ¡Gracias! ¡ ¡Gracias! 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 Gracias.